Este serum de Younique Te voy a hacer un poquito de masaje con esta piedra Washa Es tu momento de paz Ha sido este color blanquito por el arroz Tierra, 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 así que no te moleste Ahora solo siente mis manos en tu carita Hay tres pasitos, vale, vamos a empezar por el exfoliante Luego el voluminizador y por último el aceite labial Si te gustan las frambuesas Dale, pruébalo Dos Como si fueran guantecitos Hola amiga Ay, ya sé que estás un poco nerviosa Pero no te preocupes, es normal en el día de tu boda Además, mira, hoy te vamos a hacer un glow up ¿Qué vas a quedar? Un skin care Que vas a quedar preciosa Además de súper relajada Y ya preparada para tu gran día, ¿vale? ¿Quieres que empecemos? Perfecto Voy a empezar por preguntarte ¿Cómo estás? ¿Y cómo sientes la piel? Vale ¿Necesitas un poco de hidratación, no? ¿Ya te has lavado la cara? Sí Muy bien, perfecto Entonces voy a empezar por ponerte un serum Este serum de Unique Para darte un poquito de hidratación Y sobre todo, brillo en tu piel Además, como lleva árbol de té, te va a ir muy bien Para que no te salga ningún granito en este día tan importante Aunque bueno, si saliera, no pasa nada tampoco ¿Qué tenemos soluciones? Así Te voy a poner un poquito por aquí Muy bien ¿Te importa si te toco la carita y te lo esparzo un poco así? Perfecto Te voy a hacer un poquito de masaje con esta piedra Guaisha Para estimular tu circulación y quitar esas arruguitas así un poco de la almohada y tal Vale, así que voy a empezar por aquí, por esta zona de aquí Sí Así, muy bien Perfecto, sí, tú relájate Vamos a la otra parte Vamos a la otra parte Ahora Ya no hace falta que pienses en nada No hace falta que pienses en nada Simplemente céntrate en el momento Céntrate en cómo esta piedra fresquita toca tu piel Se desliza por tu carito Por tu carito De paz De paz De relajación Muy bien Muy bien Voy a hacerte un poco la parte del cuello, sí Así, perfecto Muy bien Muy bien Ya te sientes un poco más relajada Me alegro mucho Por eso Parece que estás aquí para relajarte 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 Genial Ahora vamos a pasar a este tónico de arroz de I'm From Bueno Porque te va a ir genial Para unificar el tono de tu piel Y mejorarla antes del maquillaje Mira qué bonito es, qué bonito que es Voy a ponerte un poquito Así Es así de este color blanquito por el arroz Pero se te va a quedar transparente en tu cara Vale Te lo voy a aplicar así Sí, sí Y te voy a hacer un pequeño masaje Con el roller Para terminártelo de extender Vamos a cerrar esto Y te lo voy a extender con el roller Sí A ver que voy a acercarme a tu carita De esta forma ¿Qué tal lo sientes? ¿Qué tal lo sientes? Está un poco fresquito Sí, es que me gusta ponerlos un ratito a la nevera o al congelador Hoy lo puse al congelador Para que te hiciera un buen efecto Y así te va a calmar más la piel Voy a usar este chiquitito Voy a usar este chiquitito para esta zona de aquí Si quieres, cierra los ojos Cierra, cierra, cierra Cierra, cierra, así que no te moleste Cierra, cierra, cierra Muy bien Ya casi termino con esta parte de aquí Ah, es un poquito por aquí Por el contorno Y por el cuello ¿Sabes qué estoy pensando? Sí, estoy pensando que te voy a poner unos parches de hidrogel en esta zona de aquí De las ojeras para acabar de descongestionar esa zona Y aportarle más hidratación, ¿vale? Para que estés perfecto, perfecto, perfecto Hoy, que yo sé que no has dormido muy bien de los nervios, pero tranquilo Así que te voy a aplicar este producto con este packaging súper cute, súper mono Ah, esto, sí, es de Jeju, es una isla que está en Corea Es que voy a estar usando bastantes productos coreanos hoy en tu piel Para que te quede un look así súper hidratadito e iluminado Que te va a encantar ¿Nunca los habías probado? Vale, pues mira, si te gustan Yo te voy a dejar abajo en la cajita de descripción un código del 10% de descuento Por si te interesa comprar en esta tienda Yo te los recomiendo bastante Voy a estar probándolos y ya tú me dices qué tal De momento te está quedando la piel súper radiante Así que vamos a abrir aquí Perfecto, nos viene con esta espatulita para ir cogiendo el producto Wow, sí que tiene muy buena pinta Vamos a coger uno por aquí Y te lo voy a colocar en esta partecita de aquí A ver, cierra los ojitos Perfecto Y ahora el otro ojito A ver, cierra, 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 cierra Vamos a dejártelo 20 minutitos así debajo de los ojos Mientras vamos aplicando otros productos Y te va a revitalizar toda esta zona con los extractos de plantas y algas de la isla que lleva Ahora te voy a aplicar esta cremita hidratante por todo el rostro Vamos a coger un poquito Perfecto Te lo voy a aplicar haciéndote un masajito Dale Tierra los ojos Tierra, tierra, tierra Tierra los ojos Relájate 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 Las manos en tu carita Mis dedos en tu piel Esparciendo esta cremita hidratante Relájate 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 Perfecto Ahora vamos a pasar a mi parte favorita y es el kit El kit para labios del mono dorado Hay tres pasitos, vale, vamos a empezar por el exfoliante, luego el voluminizador y por último el aceite labial Vamos a empezar Ahora voy a frotar este pañito por tus labios, así, para exfoliar un poquito, para exfoliar un poquito la zona de aquí, así, perfecto No te molesta, no? Genial Un poquito más, así, por los lados A ver, haz así Así, muy bien Perfecto Voy a retirarte el exceso con esta toalla, un poquito húmeda, así Muy bien Vamos con el paso dos Aquí tenemos este parche de hidrogel para los labios Y te lo voy a aplicar así Y te lo voy a poner, colocar así un poquito mejor, ay, déjame ver, vale, perfecto Esto te lo voy a dejar 15 minutitos, vale, así que te voy a traer algo de beber y un poquito de fruta, si quieres Sí, para de mientras tú te relajas Sí, para de mientras tú te relajas, te voy a poner un poquito de música, así relajante de fondo, vale, también te apetece Vale, pues te dejo con la música y te voy a traer esto Y tú te lo vas tomando Sí que hace bastante calor hoy, ¿verdad? Aunque estamos aquí con el aire un poco, pero te apetece algo fresquito así Mientras estás con los parches de hidrogel y esperamos un poquito, sí A ver, déjame ver Tengo... ¿te gusta la manzana? Sí, mira Tengo por aquí... este refresco que realmente es 100% zumo de manzana, apple teaser se llama pero lleva borbujita fina, un poquito de gas, para que se note sin más refrescante Te lo voy a servir con unas frambuesas heladas en vez de hielo, ¿qué te parece? Si te gustan las frambuesas, genial, pues te lo voy a poner por aquí La verdad es que huele de maravilla esta mezcla entre frambuesas y manzana Creo que te va a encantar, me dan ganas de tomármelo a mí, igual me hago uno también, ¿eh? Tómate, lo voy a dejar por aquí Oh, ¿quieres probarlo primero? A ver, dale, pruébalo ¿Qué te parece? ¿Te encanta? No, pues me voy a hacer yo uno también, que me han dado ganas Pero bueno, primero vamos a terminarte el skincare y ya cuando termine me hago otro para mí Te lo dejo por aquí y te lo vas tomando, ¿vale? Mientras te relajas un poquito Hola Te habías medio dormido un poquito, ¿no? No, no te preocupes si es que con tan relajante que es este ambiente así Con la musiquita y todo A mí me alegra que te puedes relajar tanto aquí Así que mira, ahora te voy a retirar el parche de los labios y ya el de los ojitos también, ¿vale? A ver, perfecto De un ojito Muy bien Y del otro Genial, a ver cómo te notas la piel Sí, más hidratadita Más suave Genial Pues vamos ya con el paso 3 Así Te lo voy a aplicar con los deditos Así por la boquita Por la boquita Este aceite Para que te hidrate bien los labios Así te lo voy a dejar ya Que esto no hace falta quitarlo Que bien huele, por favor Y ya para terminar con el rostro Te voy a aplicar esta cremita Protector solar hidratante, ¿vale? Para tu carita Así 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 A ver, te la voy a espartir hace poquito Tierra los ojitos que no te vaya a entrar Muy bien Así un poquito por el cuello también Perfecto, sí Ya tienes el rostro perfecto Y súper hidratado Con la piel iluminada Estás preciosa Ya sólo me queda una cosita Que te quiero hacer Si me dejas Sí, mira Es Es esto de aquí Una mascarilla para las manos Para que te queden extra, extra, extra hidratadas ¿Quieres? Ok Estas son de eólica, ólica Y Es bastante fácil de utilizar Tenemos dos Como si fueran guantecitos Como si fueran guantecitos ¿Veis como es? Como un guantecito Así que necesito que me des tu mano Y la vamos a poner aquí dentro Por aquí A ver, pon tu manito por aquí Así, perfecto Ahora La otra Así Muy bien Si ahora se va a ir absorbiendo Todo el producto Que lleva Tú sólo tienes que relajarte Y esperar 15 minutitos Si quieres puedes dormir un poco Sí que sí que lo necesitas Perfecto Entonces mira, te voy a dejar aquí Tranquilita Con esta música de fondo Para que te relajes Y te duermas un ratito, ¿vale? Genial Ya luego pasaremos al maquillaje Pero por el momento Quiero que duermas y descanses un ratito Perfecto Pues venga Descansa Descansa Duérmete 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 Por el otro ojo Así Directamente Es una monada Este cojentito Mira Mira Así Y un poquito Debajo de las cejas Usar estos dos de aquí Este de aquí Tiene unos brillitos más chiquititos Y es un medio más oscuro Te voy a aplicar esta máscara Alarga bastante las pestañas Esto se usa bastante en el maquillaje coreano Para dar más brillito a tu mirada Un poquito por aquí abajo Genial Este gloss es precioso Reflejos dorados Hola ¿Estás despierta? No te quería despertar ¿Vale? Ya te estabas despertando, ¿no? Ya ha pasado un ratito Has descansado Y ahora estás lista Para que te maquille Para tu boda Es que decirlo Ya me emociona, ¿eh? De verdad Sí Genial Entonces Vamos a empezar Como ya tienes todo el skin care hecho Sí Voy a empezar por la base Voy a empezar con esta base de Clinique Oil free Para que no te saque grasita durante todo el día Que vas a tener calor y sudar y todo seguro Así que Vamos a empezar Que te la voy a aplicar con esta brochita de Real Techniques Expert Age Foundation Vamos a aplicar aquí directamente Y te la voy a ir aplicando así por toda tu carita Ahí por la frente Por los mugletitos La nariz Así muy bien Cierra los ojitos si quieres ahí que no te entren los ojitos Muy bien Tu barbillita Y voy a bajar un poquito Por el cuello Así para que no quede mucha marca Aquí que no haya diferencia Aunque es perfectamente el tono de tu piel Muy bien Ahora Que ya tenemos la base aplicada Vamos a pasar al corrector Te voy a aplicar este de I'm You Knee Que va genial la verdad Yo lo llevo puesto ahora Y noto la zona bastante hidratada Así que Te lo voy a poner Y tú me cuentas que te parece Porque yo suelo tener esta zona de debajo de los ojos Bastante sequita Y este me ha ido muy bien Así que te lo voy a poner por aquí Un poquito Y un poquito por el otro ojo Así Genial A ver, déjame verte A ver si tienes alguna zona más rojita Alguna marca de granito A ver A ver, gira un poquito hacia allí Vale, te voy a poner un poquito aquí Y aquí Perfecto Y ahora te voy a poner un poco en la zona de los lados de la nariz Perfecto Un poquito aquí en la frente Para iluminar en la barbilla Y así Unos ratitos así Para elevar el rostro Para hacer un poco de lifting Perfecto, ya está ¿Qué tal? ¿Qué tal? Si notas el producto que es bastante hidratante Te lo voy a extender con esta brochita más pequeña Así Así Muy bien Ay, perfecto Mira un poquito hacia arriba Que así te voy a repasar la línea bien para que no quede producto Ay, mira hacia arriba Perfecto Y ahora te voy a ir repasando todo para difuminar en todas las partes Que te lo he aplicado Sí, por aquí un poquito Por aquí, por aquí, por aquí Ay, perfecto A ver, mírame si queda alguna parte Ese granito de ahí que voy a difuminarlo Ay, y este otro Perfecto Vamos a pasar a hacerte el contouring Vale, tenemos esta maravilla Que la verdad es que lo vamos a estrenar ahora Y es tan bonito que tenía muchas ganas de probarlo Es de la marca coreana Tukul Freeschool En esta edición Así como de clase de arte Si te gusta A mí me encantan estas cositas también Así que... Ah, nunca has comprado aquí Vale, pues si te interesa Tienes un código del 10% de descuento De mi parte, ¿vale? Así que te lo voy a dejar en la cajita de descripción Y si te gustan estos productos Ahí tienes muchísimos, ¿vale? En esta tienda Sí, en YesStyle lo compré Perfecto Pues si te gusta, ya sabes Puedes comprarlos ahí Vamos a probarlo Este es en el tono Modern 2 Ahí lo tienes Viene con este papel tan finito Y pone By Rotter Así que... Vamos a sacarlo de aquí Vamos a abrirlo ¿Vale? Ahí lo tienes Muy Aristóteles Más Me encanta este sonido tan bonito Aquí lo tenemos Voy a abrirlo. Aquí tiene un espejito y luego tienes tres tonos que yo creo que los vamos a usar todos hoy. Vamos a empezar por el más oscuro y te voy a hacer esta zona de aquí de los pómulos un poquito por aquí abajo. A ver, a ver, mírame. Ay, perfecto. Usa un poquito la cara que te vea bien por aquí. Así. Genial. Y un pelín en la nariz. Así, un pelín, un pelín. Perfecto. Y ahora te voy a aplicar este de aquí. Un poquito más arriba que el otro. Así para que se mezclen un poco y no haga esa raya tan marcada, ¿vale? Para que quede más natural. Ay, perfecto. Y este de aquí más clarito te lo voy a aplicar con un pincel más grueso y lo voy a pasar por más parte de tu cara así un poquito para darte un poco de tono, de color un poco morenito así, pero que no se note tanto. Ay, genial. Ahora vamos con el blush. Mira qué bonito el que te he traído. Es este pastel cushion. Lo voy a abrir y ya verás cómo es. Es una monada. Es súper cute. Mira. Tiene este cojentito con su lacito para cogerlo. Mira. Mira. Este color creo que te va a quedar perfecto para este maquillaje así con tonos naturales, pero bastante glow up que vamos a hacerte hoy para tu bala. Así que lo voy a espolvorear un poquito y lo voy a poner aquí por tus pómulos y tus mofletitos, sí. Y por tu nariz un poquito. Y un poquitito aquí en la barbilla para tener un poquito más de color. Vamos a poner un poquito más. Ay, perfecto. Sí, el envase es así como de cartón con estos dibujitos tan bonitos. Puedes ir girando hasta que encajen. Y ahora te voy a aplicar este iluminador Clio Prism Highlighter. Es un iluminador dorado precioso. Ahora te lo voy a enseñar. Es que quiero ponerte un look así súper dorado que represente la puesta de sol. Me encanta. Sí te encanta, ¿verdad? Genial. Es precioso como brilla con esta brochita de iluminador. Te voy a aplicar así un poquito en la zona de la puntita de la nariz. Aquí entre los ojos. Un poquito más por aquí por el pómulo. Ay, perfecto. Y en el otro y en la zona del arco de cupido ahí encima de los labios. Perfecto. Así y un poquito debajo de las cejas. Genial. Ahora voy a pasar a hacerte la sombra de ojos que va a ser la maravilla de este maquillaje porque mira esta paletita que te he traído. Mira qué preciosa, por favor. Esta es la paleta Shabam Shabam de Corico y tiene unos colores tan hermosos que mejor te los pongo y así sabrás a lo que me refiero. Mira. Vamos a empezar por usar estos dos de aquí para la zona del huequito de encima de tu párpado. Para darle un poco de color, pero tampoco hacerlo muy oscuro, sí. Y después vamos a usar este marrón para marcar el eyeliner, sí. Y luego este dorado súper hermoso. Y yo creo que si este de aquí más oscurito para la zona del párpado iluminártelo. Y esta parte de aquí así para que brilles todo el día y toda la noche. Vamos a empezar primero por el más clarito y a ver, cierra los ojos. Voy a empezar por aquí difuminando muy bien porque no queremos que quede muy marcado, ¿vale? Así bastante difuminadito y el otro ojo. Voy a difuminar, difuminar, difuminar esta parte de aquí. Genial. Y ahora con esto un poquito más oscuro me voy a centrar más en la zona externa, ¿vale? Solo por ahí para darle un puntito más de oscuridad. Y ahora sí voy a pasar al marrón, pero lo voy a hacer con este pincel más finito. Ahora sí necesito que estés bien quieta, 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 quieta. Y para hacer la parte del delineado perfecto ha quedado genial. Vamos a ver que nos quede el otro igual. A ver, mírame, ¿vale? Ahora cierra los ojos, ábrelos otra vez. Sí, yo creo que está perfecto. Lo voy a dejar así. Y ahora sí que esto te lo voy a aplicar con el dedito porque al ser brillante se va a aplicar mejor. Mira. ¿Ves lo que te decía? ¿Ves este brillo súper hermoso? Vale, cierra los ojitos. Te lo voy a poner por aquí. Y por aquí. Ah, sí, genial. Y un poquito este de aquí. Y te voy a enseñar cómo queda. Este tiene unos brillitos más chiquititos y es un medio más oscuro. Y te lo voy a poner aquí en el extremo. Ay, perfecto. Ahora que tienes ya toda la carita hecha voy a pasar a hacerte las cejas así. Con este lápiz te las voy a primero peinar un poquito. Ay, para ver la forma que tienen. Perfecto. Y... Ah, sí. Este es de Pony Effect por si te interesa. Y por el otro lado tiene este lápiz que dando vueltecitas sale la punta y es muy finito. Te puedes dibujar ahí. Rellenar las cejas pelito 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 pelito. Así, genial. Muy bien. Y la otra. Así pelito por pelito pelito pelito. Y los extremos también. Perfecto. Y ahora te las voy a peinar con este fijador laca. Se llama la marca. Por si te interesa el producto. Este me gusta mucho porque es transparente. Así que no te va a dejar la ceja súper, súper oscura o muy tupida. Sino que simplemente te las va a peinar y a fijar. Así que voy a empezar por aquí. Por esta de aquí. Ay, perfecto. Y la otra. Así, genial. Es mejor no dar muchas pasadas porque si incides mucho te queda así como blanquecino ya. Así que nada, con una pasadita dos como mucho. Perfecto. Te voy a poner un poquito de máscara de pestañas porque necesitamos sí o sí una mirada súper elevada hoy. Así que te voy a aplicar esta máscara. Que lo que hace es alargar bastante. Ay, alarga bastante las pestañas. Y también les va a dar volumen. A ver, el otro ojito. Tú mira un poquito hacia abajo. Así cierra un poquito el párpado. Ay, perfecto. Así que no te quiero manchar. Vale, genial. Sabes que me han dado muchas ganas de aplicarte una cosita nueva que tengo por aquí. Preciosa. ¿Quieres verla? Mira. Es esto de aquí. Te lo voy a enseñar. Y es un brillito para la zona de abajo del ojo. Esto se usa bastante en el maquillaje coreano para dar más brillito a tu mirada. Así que vamos a poner con este aplicador un poquitito aquí en esta zona de aquí. Sí. A ver, déjame ver tú. Mira hacia arriba un poquito. Mira hacia arriba. Ay. Y el otro ojo. Mira hacia arriba. Ay, perfecto. Con unas gotitas. Te ha gustado. Si es que tienen cosas muy monas, la verdad es que quedan muy bien. Este glitter yo lo voy a empezar a usar porque te da un efecto así de mirada brillante. Vamos a pasar a matificar tu carita con estos polvos de Rare Beauty porque quiero que esté matificada pero que brilles hoy. Así que estos van a ir genial. Vamos a poner un poquito aquí. Y con esta brochita de Real Techniques te lo voy a ir aplicando para matificarte las zonas así donde más sale el sudor o la grasita. Vale. Vale. Por aquí. En la frente, por los laditos de la nariz. Por esta parte de aquí. Y un poquito por aquí abajo. Genial. Genial. Y ahora sí, vamos a pasar a los labios. Te he traído un tono precioso que creo que va a combinar genial con el dorado. Es esta combinación de tres productos que ahora te voy a explicar. Vamos a empezar por este perfilador labial. Es un lápiz de Sheikla con un tono naranja nude. Así que te voy a perfilar los labios primero. Así. Genial. Y ahora vamos a pasar a un tono bastante rojo. Pero no te preocupes que te va a quedar muy suave. Se va a ver con un efecto así más parecido a los que llevo yo ahora a mis labios así. ¿Te gusta cómo queda? Sí. Vale. Pues te lo voy a hacer así también. Vale. Mira. ¿Ves este de aquí? Este es un water tint en el tono Brick River. Y es así con este tono así bastante rojo a primera vista. Pero ya verás que solo te lo voy a poner en la parte interna del labio para darle más volumen. Así. Ahora es así. Y ahora que ya tienen un poquito de color. Vamos a pasar al water gloss. Este es en el tono Sour Crush. Y mira. Primero quiero que lo veas en su envase. No sé por qué. Es una maravilla. Este gloss es precioso. Con estos reflejos dorados. Así que te lo voy a aplicar por encima del water tint. Así. Perfecto. Hace así. Y ahora sí. Vale. Genial. ¿Cómo lo notas? Una sensación de frescor. Así como mentolado, ¿no? Pero no molesto. Vale. Es muy suave. Sí. Te queda precioso. Genial. Pues ya solo nos queda sellar el maquillaje. Ahora necesito que cierres los ojitos un poquito la boca para que no te entre. Vale. Ahí. Perfecto. Este fijador es de Catrice Cosmetics y me gusta porque no lleva aceite. Y además tiene todos estos brillitos. Estos brillitos así dorados. Que te vienen genial para el look de hoy. A ver. Déjame verte porque ha quedado una maravillosa ese maquillaje. A ver. Gérate un poquito hacia allá. Y hacia allá. Esta es preciosa. De verdad. Mira. Mírate. Mírate el espejo. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Si te gusta. Te ves así para salir a la boda ya. Sí. Bueno, sí. Solo falta que te arreglen el pelo. Pero madre mía. Estás maravillosa. Deslumbrante. Vas a estar guapísima. Y van a quedar unas fotos maravillosas con este look que llevas. De verdad. Estoy muy feliz por ti, amiga. De verdad. Me ha hecho muchísima ilusión poder haber sido yo la que te hacía el maquillaje en este día tan especial. Así que te deseo lo mejor, lo mejor, lo mejor. Y que seas muy, 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 muy feliz. Ya estoy aquí para hacerte el penalt de tu boda. Te voy a quitar esta pinza. Voy a cepillarte el pelo. Así. Ah, sí. Ay, perfecto. Ah, sí. Esta parte de aquí, del flequito. En un tirabozón con estos rulos. Te voy a poner esta pintita. Por aquí. Te los voy a ir enseñando uno por uno, pero yo creo que los vas a querer usar todos. Primero te voy a poner esta por esta zona de aquí. Ay, por aquí. Ay. Ay. Quiero que me digas cuál te gustó de todas estas. Por esta parte de aquí. Ay. Hola. Ya estoy aquí para hacerte el penalt de tu boda. Así que dime, ¿cómo estás? ¿Estás un poco nerviosa, no? Claro, es normal en un día tan especial. Pero no te preocupes porque, mira, hoy estoy aquí no solo para peinarte, sino también para que salgas súper relajada con esta sesión de peluquería. Vas a salir de aquí encantada. Ya verás. Tú ahora siéntate aquí y céntrate solo en cómo mis manos acarician tu pelo, te peinan y se mueven a tu alrededor. Solo céntrate en eso y verás que te vas a relajar. Mucho, mucho, mucho. Vamos a empezar por soltarte el pelo. Sí, que lo llevas recogido porque te acaban de hacer el maquillaje, ¿verdad? Que por cierto, te ha quedado espectacular. Esta es preciosa. Te voy a quitar esta pinza que te estaba aguantando todo el pelito. Ahora no la necesitamos más. Aunque es muy bonita con este color verde. Así, un poquito transparente. Pero por el momento lo vamos a apartar. Ahora voy a cepillarte el pelo. poquito a poco, ¿sí? Con este cepillito de madera que tengo por aquí. Y ahora voy a empezar por esta parte de abajo. Puedo tocarte el pelo, ¿verdad? Genial, pues voy a empezar por aquí. Así. Ahora por el otro lado. Genial. Así, gira un poquito hacia allí. Ay, perfecto. Y ahora hacia el otro lado, hacia allí. Muy bien. A ver, me falta un poquito la parte de atrás. Si tú puedes dar la vuelta. Un segundito. Así, perfecto. Ay. Genial. Ahora que ya tienes las puntas desenredadas, vamos con la parte de más arriba. Así. Ay, perfecto. Así. No te está doliando, ¿no? A ver. Un poquito por aquí está. Puede aquí. Así. Y ahora, si te puedes dar la vuelta otra vez, que te voy a hacer la parte de atrás. Así. Ya toda, 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 toda la melena. Te voy a peinar todo, 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 tu cabello. De una. Así, de golpe. Ay, perfecto. Muy bien. ¿Cómo te lo notas? Más suave y desenredado completamente, ¿verdad? Genial. Ahora que ya tienes el pelo peinado y desenredado, vamos a empezar a hacerte el recogido. ¿Te parece bien? Perfecto. Mira, había pensado que es que como tu maquillaje es tan brillante y tan hermoso, me gustaría recogerte el pelo para que se te viera bien, que no te viniera la cara. ¿Te parece bien? Sí. Sí, para darle más protagonismo a los ojos, los labios, toda tu cara para marcarla bien. Yo dejaría así unos tirabuzones por aquí, pero más rezaditos. Sí. Y luego un recogido alto por aquí. Y quizás alguna parte suelta como esta, que caiga por detrás, que te parece algo así parecido al mío, pero un poco más sofisticado. ¿Te gusta la idea? Genial. Bueno, voy a empezar por separarte el cabello en varias secciones, para así poder trabajar mejor. ¿Vale? Así que mira. Vamos a usar este peine que tiene esta parte así, más en punta, con la que puedo entrar así por tu cabello y separarlo en secciones. Pero tranquila que no te va a pinchar, es redondito. Así que con esto y esta pintita que ya traías, voy a empezar por separar un poco así. Así, así muy bien. Te lo voy a pinar así. Te lo voy a pinar así. Y esta parte de aquí lo tengo que estar con tu cabello. Así, con este pinito. Y ahora con esta otra pincita de aquí, en forma de corazón. Te voy a pinar así. Otra sección. Otra sección. Ay. As. Perfecto. Te lo voy a pinar un poquito. Así. Muy bien. Y ahora te lo voy a aguantar aquí. Te voy a pinar las zonas que han quedado así un poquito por aquí. Así. Perfecto. Y esta parte de aquí. Así esta parte de aquí. Del flequito. Estos pelitos de aquí los voy a poner en un tirabuzón con estos rulos. Así que vamos a empezar por este de aquí. Lo voy a enrollar así. De esta forma para que vaya cogiendo la forma. A ver. Así. Vamos a enrollarlo aquí. Vamos a enrollarlo aquí. Y vamos a dejarlo puesto aquí. Y ahora vamos con el otro. Vamos a coger tu pelito. Y vamos a empezar a enrollarlo. Así. Así. Perfecto. Y mientras el rulito va haciendo efecto, voy a seguir peinándote. Y para eso voy a usar unas pinzitas muy chiquititas. Que las voy a ir escondiendo por tu pelo y no se van a ver. Pero te va a quedar un recogido precioso. Por aquí las tengo. Son muy pequeñitas. Mira. Son estas pequeñas florecitas. Y te las voy a ir poniendo por tu pelo. Mientras lo peino. Me voy a acercar un poquito para poder trabajar mejor ahí. Perfecto. Voy a usar un poquito. Así. Vamos a peinar por aquí. Vamos a coger esta parte de aquí. Ay. Perfecto. Ahora te lo voy a poner con esta penteita. Te lo voy a aguantar. Te lo voy a aguantar. Así. Perfecto. Y ahora vamos a ir por esta parte de aquí. Ah, sí. Muy bien. Ahí. Y vamos a usar esta blanquita de aquí. La vamos a poner ahí. A ver. A ver. Sí. Voy primero a apartarte el pelo por aquí. Y ahí. Perfecto. ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes? A ver. Si te estás relajando. ¿Te gusta que te peines así? Vamos a ponerte una de las penteitas. Ah, aquí. Así. Ahora esta zona de aquí. Si puedes girar tu carita de allí. Así. Ahora te voy a poner esta penteita. Ahora vamos con la parte de más abajo. Gira un poquito tu cara hacia ahí. Genial. Así. Muy bien. Así. Solo necesito que estés un poquito quieta. Que no te muevas mucho. Y ahora vamos a usar esta. Y la voy a poner en esta parte de aquí. De tu pelito. Ay, genial. ¿Cómo te ves? Ya va cogiendo forma el peinado. ¿Te está gustando? Sí. Me alegra muchísimo. Vamos a hacer la raya. Bien, 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 bien. En medio. Ah, perfecto. Ahí. Y ahí. Y te voy a poner esta penteita por aquí. Y esta última aquí. Así. Mírate en el espejo cómo te ha quedado. ¿Te gusta? La verdad es que está precioso. Pero le falta un toque. Sí. Le faltan unos adornos que te he traído. Que ahora te voy a enseñar. Y espero que te gusten mucho. Los tengo por aquí. Te los voy a ir enseñando. Uno por uno. Pero yo creo que los vas a querer usar todos. Por aquí tengo estas dos florecitas. Son campanillas con esta hojita pequeña ahí arriba. Son preciosas. Además, creo que quedan perfectas con el estilo de tu maquillaje y tu vestido. ¿Te gustan? Genial. Pues te las voy a colocar. Primero te voy a poner esta por esta zona de aquí. Ay, y esta de aquí. Y esta te la voy a poner por esta parte. Ay. Aquí. Genial. Y luego tengo estas maripositas doradas y blancas. Blancas con estos colgantes preciosos acabados en una bolita. Que te los puedo colocar por la parte de atrás del recogido. ¿Qué te parece? Sí, creo que va a quedar perfecto. Así que date un poquito la vuelta. Ay, genial. Te voy a poner primero esta por aquí. Ah. Ah. Y esta un poquito. Por esta zona. A ver. Aquí. También te he traído una cosita para decorar. Que son estas perlitas para la cara o para el pelo. Así que hoy te las voy a colocar en el pelo. Por aquí, por el moño, por el recogido, para que brille más. Así que quiero que me digas cuál te gustó de todas estas. Quiero que me digas cuál te gusta. Oh, si te gustarían varias. Las mariposas a juego con las mariposas que te hemos puesto antes. Me parece genial. Entonces, vamos a coger una de estas. Y... Te la voy a poner por esta parte de aquí. Ay, genial. Y luego, una de estas perlitas también te gustaría. Esta de aquí más grande. Esta de aquí. Vale. A ver. La ves como brilla. Te la voy a colocar, esta. A ver, por aquí. Ay, genial. Aquí. Sí, te queda precioso. Y te gustaría alguna más. Quizás... Otra de las maripositas. Sí. Ay, perfecto. Aquí la tengo. A ver, gírate. Date la vuelta. Así, perfecto. Que te la voy a poner por aquí. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Por aquí. Ay. Y quizás... Otra perlita. Ay. Este de aquí te la voy a poner... Por aquí. Así. Ay. Te queda tan bonito. A ver. Quiero que des un poquito una vuelta para ver cómo brilla. Me encanta, me encanta. Te queda súper bien con estas perlitas, las mariposas y todos los adornos. Te ha quedado openado maravilloso. Ahora sí, ya estás lista para tu boda. Bueno, solo queda que te pongas el vestido. Que ya no se va a ensuciar con el maquillaje ni nada. Así que ya puedes quitarte esa batita tan cómoda que llevas y ponerte tu vestido precioso y disfrutar de este día tan especial. Espero que hoy sea un día muy feliz para ti y tu amor y que disfrutes mucho de esta nueva etapa que empiezas junto a esta persona tan maravillosa a la que amas. Así que os deseo todo lo mejor, que seáis muy felices. Y ahora sí, te veo fuera en el jardín. Tengo muchas ganas de verte ya con el vestido. Espero que lo disfrutes mucho este día de verdad. Y seas muy feliz. Tengo muchas ganas de verte ya con el vestido.